Corazón no llores más Que una pena es una pena, es una pena y enferma dos corazones No voy a llorar a su amor, no voy a llorar a su amor Versa mi vida, tú sabes que soy muy hombre, tú sabes que soy muy hombre Déjala que siga sola, déjala que siga sola Versa mi vida, ese será tu destino hasta que Dios la perdone Versa mi vida, ese será tu destino hasta que Dios la perdone El corazón de un llanero, si de un llanero aguanta muchas traiciones Las peras las echa el viento, las echa el viento y las convierte en canciones Y cuando un amor lo deja, y cuando un amor lo deja Pasaje lindo busca nuevas ilusiones, busca nuevas ilusiones Y así se pasa la vida, y así se pasa la vida Verdad pasa entre amores y pasiones, entre amores y pasiones Música 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 Gracias por ver el video.